Estos pasillos tienen una larga y dramática historia. Decenas de personas víctimas de la violencia política del Estado o de la llamada Guerra Sucia relatan haber sido detenidas en sus hogares, trabajos, secuestrados en la calle, en el parque, durante una marcha y traídos aquí, al campo militar número uno, ubicado en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Corrían los años 70. En el mundo, la guerra fría en pleno. El Estado mexicano miraba con recelo todo aquello que fuera o pareciera subversivo y su respuesta fue la represión. Traían odio contra todos los movimientos de hecho, todos los movimientos sociales y subversivos. Había una guerra no declarada. Y me trasladaron aquí a la Ciudad de México. Claro que yo no supe a dónde me trasladar, pero hasta que llegué al campo militar supe que era México y que estaba en el campo militar aquí. Durante décadas, las personas víctimas y familiares han exigido justicia y un paso fundamental para ello era que se abrieran los campos militares para buscar a personas desaparecidas o para hallar indicios de que allí estuvieron detenidas y torturadas. La Comisión para la Verdad logró que se abrieran los campos militares y se inició un proceso de búsqueda. En primer lugar, de aquellos centros clandestinos ubicados al interior de las instalaciones militares. Para ello, la participación de las personas sobrevivientes fue fundamental. Y en segundo lugar, buscar indicios y evidencias que contribuyan a saber qué pasó con las personas desaparecidas. El campo militar número uno se había mantenido inexpugnable. Puertas cerradas, territorio prohibido para cualquier civil. La historia cambió en 2022. Del 20 al 22 de septiembre, se concretó una de las demandas históricas de las víctimas, familiares y colectivos. Las puertas de este campo y su prisión militar se abrieron para quienes fueron objeto de toda clase de graves violaciones a sus derechos humanos. De la mano de la Comisión para la Verdad, que investiga violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, un grupo de víctimas y familiares participaron del proceso de reconocimiento e identificación de instalaciones que fueron usadas como centros clandestinos de detención, en donde se les mantuvo en calidad de desaparecidos, sometidas a tortura sistemáticamente. En esa ocasión se documentaron 25 testimonios de personas que vivieron tortura y desaparición forzada en esas instalaciones militares. Y también bajaban helicópteros, bajaban helicópteros y retumbaban abajo, abajo en las celdas. ¿Y tú lo escuchabas? Se escuchaba, se escuchaba el ruido del helicóptero. Si bien el ingreso de las personas víctimas y familiares al campo militar número uno fue un suceso inédito, logro más puro de la resistencia, la lucha por la justicia tiene un largo trecho por recorrer para encontrar a las personas que fueron desaparecidas al interior de esas instalaciones, reconocer lo que en aquellos años pasó, por qué pasó, y sobre todo, que hechos como estos nunca más se repitan. Canal 14